Para mí todo, me hizo estudiar los chicos, me regaló plata, me brindó todo lo que yo tuve. Me hizo contactos laborales muy grandes, doña Norma, por la clase empresaria que era ella. Leonardo no. Sí, Leonardo yo era obrero, le hacía algunos mantenimientos. Pero Norma lo era todo. Y en cuanto a lo que se conoce o lo que está expuesto en el expediente respecto a la llamada telefónica que duró apenas unos segundos que usted mantiene con Leonardo Iza. Que mucho se habló acerca de esa. Lo que pasa es que, mire, si ahí, o sea, que se habla de esa llamada, pero si usted verifica el teléfono para atrás, cada una hora, cada dos horas, cada cuatro horas, las llamadas están. No es que ese día es justo, se llamó a esa hora porque se llamó. Ese teléfono, aparte ese teléfono es de la empresa, no era mío tampoco, es de la empresa que me lo va a dar la empresa. Ese teléfono está lleno de llamadas de ellos. Pero sí, ese llamado existió, no lo voy a negar. Pero así como existió ese llamado, hay muchos llamados. Que pueden haber llamado en la mañana, en la noche, todo por la anterioridad. Y ese fue el último. Después, el último, fue a las cuatro de la mañana que me llama Emiliano Campos. Cuatro, las tres, no sé, yo me había acostado a dormir. Que me dice, ha fallecido el don Macarleti. Emiliano Campos no tenía mi número, no sé dónde se lo sacó tampoco. Yo estaba re enojado con Leonardo. Pero enojado, pero mal. Porque si realmente él ha cometido el hecho, que se haga cargo, que no meta a una familia entera en la cárcel. Porque vamos a estar pagando a nosotros por culpa de ellos. Si ellos tuvieron un problema y se amenazaron, y se hicieron, bueno, que se haga cargo. Nunca sentí el apoyo ese de él. Por eso yo estoy muy enojado. En ese sentido, estoy muy enojado con Leonardo, porque nunca apoyó. Hemos estado en los calabozos. Él ha pedido retirarse del lado de nosotros. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué se escuente? Si yo no tengo nada que esconder. Si yo no tengo que hablar a él, lo voy a hablar. Porque yo no quiero decir, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo? ¿No hiciste? ¿Por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted cree en la justicia? ¿Confía en la justicia? Yo confiaría si esto se aclara y sale esto la verdad. Y que vengan los culpables de acá. Que no los tengan nosotros. Ahí voy a creer en la justicia. Pero hasta acá no. Porque he visto cómo han actuado los jueces, cómo han actuado los fiscales. Me ha tocado en carne propia. Estar adelante de un juez, adelante de un fiscal. Sometido, porque está sometido y no puede decir nada. Y viendo que dicen saltanadas de mentiras y no poder uno defenderse. No sabe la impotencia que da. La justicia para mí me ha producido ira en mí. Solamente yo puedo hablar de los fiscales y de los jueces que han embarrado. Esta causa la embarraron ellos. Yo permito que se me acuse de lo que te diga. De las hipótesis que... Pero deme lugar a mi defensa. Si yo no me defiendo, ¿cómo voy a probar mi inocencia, señor juez? Lo he hablado en 10.500 audiencias. Déjeme el lugar que yo me defienda. Y bueno, y veremos. Si tengo que ser condenado porque usted me trae una prueba concreta. Condéneme. Pero no me condene sin investigar. Yo quiero saber por qué la querella y el fiscal paga para hacer un video acá en San Felipe para detenerme a mí. ¿Por qué? ¿Y por qué no dan lugar ahora a la defensa? ¿Usted cree que la gente va a creer en usted en su inocencia? Si se basa en lo que es la ley, yo pienso que va a creer. Ahora, si hacen las cosas como las están haciendo los jueces y los fiscales, que no se basan en lo que es una ley, hacen lo que a ellos les parezca bien, los van a condenar. Yo lo dejo en manos de Dios. Siempre arriba hay un Dios que somos los que es el único que nos puede juzgar.